Dos años después, el taller de Maestros de la Costura abre sus puertas de nuevo. Bueno, no exactamente, porque estrenamos taller. Mirad qué maravilla. Hemos tirado la casa por la ventana para recibir a los aprendices. Y ya os adelanto que os van a sorprender. Preparaos, porque ya llega la sexta temporada de Maestros de la Costura. Y muy pronto.